Y vamos a seguir hablando de la educación. Veíamos el estudio que nos presentaban desde la Universidad Javeriana sobre temas como repitencia, como deserción escolar. Y uno de los factores, pues sin duda, era el tema económico. Mucha gente no puede seguir pagando sus estudios y mucho más en esta crisis de coronavirus. Pues los estudiantes también están haciendo una serie de peticiones al gobierno nacional para que, por supuesto, se pueda alivianar un poco la carga y no se vea eso reflejado en una posterior deserción por no poder pagar estos semestres en época difícil. Alejandra Sánchez es representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Javeriana. Alejandra, gracias por estar en Red Manoticias. Buenos días. Buenos días, Joani. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, no, vamos a contarle un poco a los televidentes lo que estamos pidiendo en el marco del coronavirus. Sí, Alejandra. Que es una coyuntura difícil para todos. Claro que sí. ¿Cuáles son esas peticiones que ustedes, los estudiantes de las universidades privadas, le van a hacer al gobierno nacional? Bueno, les quiero contar que hoy a las 3 de la tarde vamos a enviarle una carta al presidente Iván Duque desde muchas universidades privadas del país exigiendo que a nivel nacional se traten unos temas de las universidades privadas que históricamente han estado ahí, pero que pues por la difícil situación financiera de las universidades públicas digamos que se han visto relegados, con toda la razón. Y entre esos está que pues existan garantías para la permanencia y la terminación de sus estudios de los más de 670 mil endeudados con el ICETEX. Esto porque en la mayoría de usuarios el 80% son estratos 1, 2 y 3. Y un plan de alivios que no cobije a esa cantidad de población pues evidentemente los va a exigir salirse de las universidades, aplazar semestres, no pagar las cuotas, cobros de intereses, entre otros. La segunda petición a nivel general que está digamos enmarcada en un debate hoy nacional y jurídico es que la conectividad también se le garantice a los estudiantes de universidades privadas. La conectividad no puede ser una cuestión solamente para unos u otros sino que realmente hoy el internet constituye un elemento fundamental para pues tratar de recibir el servicio de la educación y lo cierto es que si no se cuenta con internet pues es imposible hablar de educación virtual. Entonces eso es un deber del Estado garantizarlo y lo necesitamos también en las universidades privadas. Quiero contarte que hay 207 instituciones técnicas tecnológicas universitarias y de educación superior privadas, 207 la mayoría. Y de ellas pues la mayoría son de regiones, por lo tanto evidentemente no cuentan con la conectividad necesaria para llevar a cabo sus labores académicas. Y lo tercero es que se respalde en el marco de lo que hemos planteado como ACRES las propuestas que han hecho desde varias cartas públicas la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Entre ellas se están diciendo pues necesitamos liquidez para poder apoyar más a los estudiantes, para darles más flexibilidad, para reducir el costo de la matrícula, pues necesitamos liquidez y para eso pues el gobierno puede colaborar. Hoy lo cierto es que la mayoría de universidades públicas y privadas, más que todo privadas, están endeudadas con un fondo de inversión que creó el Ministerio de Hacienda que se llama FINDETER. Pues bueno, que el FINDETER le suspenda los cobros al menos por seis meses mínimo a las universidades privadas para que tengan la posibilidad, digamos, de maniobrear frente a la crisis un poco más amplia. Lo segundo, que le suspenda el cobro del IVA. Una universidad paga en promedio 25 o 30 mil millones por IVA al año en estas universidades privadas. Y lo cierto es que podríamos hacer una cantidad de cosas más si se da esa liquidez. Eso en el marco también de lo que nosotros hemos llamado siempre como ACRES una política de financiación a la oferta y no a la demanda. O sea, nosotros hemos insistido y yo les he contado a ustedes los televidentes también varias veces que hoy el modelo de educación está empeñado en acabar con la educación pública y está empeñado a su vez en hacer de la educación privada un negocio, meterle el ánimo de lucro. ¿Cómo hacemos para impedir eso? Pues que existan garantías para la universidad pública, pero no que se convierta a un negocio. No es abrir por abrir sin calidad, no. Es al contrario, que se permitan unas garantías mínimas y que por supuesto esté acompañado de la financiación rotunda y absoluta de las universidades públicas. Alejandra, usted estudia en la Universidad Javeriana, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que pagar la matrícula del próximo semestre? ¿Y qué le han dicho allí en su universidad, que es una universidad privada, sobre descuentos en esa matrícula? Pues la primera fecha de pago va a ser hasta el 19 de junio y lo cierto es que la universidad ha tomado la posición de decir que va a haber un descuento del 5% por pronto pago para quienes puedan hacerla en esta primera fecha. Sin embargo, obviamente muchos estudiantes de la Universidad Javeriana estamos endeudados primero y lo segundo, somos la mitad de los estudiantes los que estamos endeudados y lo segundo es que la mayoría somos estratos 3 y 4, clase media. Muchos de los papás de los estudiantes de las universidades, digamos, estilo de la javeriana, son papás que trabajan de manera independiente, pequeños y medianos empresarios, personas que se van a ver inmensamente afectadas por esta crisis, indiscutiblemente. Sin embargo, la universidad ha tomado la posición de que todas las personas que necesiten un apoyo, un auxilio, la necesidad de financiación de la matrícula, pues entonces van a contar con los mecanismos de crédito a largo plazo, de pronto de algunas becas, pero sobre todo créditos a largo plazo que giran entre uno, oscilan entre un rango del 50 y el 90%. Eso está bien porque existe la posibilidad, digamos, de matricularse, de seguir estudiando sin, sin, digamos, la necesidad de aplastar semestres, etcétera. Sin embargo, sin embargo, sí creo que las universidades tienen que tratar de exigirse al máximo financieramente, y no solamente con los descuentos en la matrícula. Considero que, y lo hemos hablado desde la asociación, en el capítulo de universidades privadas que tenemos, que tienen que garantizarse también, digamos, la permanencia, la calidad. Y esto pasa porque muchos estudiantes que no son de acá de Bogotá, pues están viviendo acá, pagando arriendo, pagando internet, pagando computador, pues se necesita que les ayuden, por lo menos para manutención, para que existan también todas las herramientas tecnológicas en el marco de eso. Hoy vamos a sacar a las tres una Twitteratón visibilizando todo este problema y vamos a enviarle una carta pública al gobierno nacional, así como un decálogo de propuestas que le vamos a hacer a las universidades privadas, porque no solamente está el tema de la matrícula, también está el tema de lo académico, está el tema de la atención que debe prestar la universidad, en todo el tema de las vicerrectorías del medio o del bienestar universitario que deben seguir dándose. Es decir, nosotros exigimos que hayan, por ejemplo, canales de atención a la salud mental, canales de atención psicosocial, eso es algo que le pueden prestar las universidades y no deben dejar de hacerlo. Entonces, vamos a mandarles una carta y yo se las envío para que vean que sí tenemos una cantidad de propuestas interesantes y también, pues obviamente, de exigencia. Claro. Alejandra, sin embargo, para que la universidad, en este caso las universidades privadas, puedan también prestar todos estos servicios que usted nos está describiendo, pues ellos también necesitan los ingresos, porque hemos tenido a lo largo de todas estas semanas los distintos actores en el sector de la educación, colegios, universidades, los estudiantes, por supuesto, pero ellos dicen, claro, pero tenemos que funcionar, para poder tener calidad de educación necesitamos los ingresos. A ustedes, de todas maneras, así haya un crédito o así haya algunas rebajas, pues ellos los necesitan para poder seguir funcionando de manera óptima. Claro, no, eso es cierto. Yo siempre he planteado, digamos, como públicamente y la asociación, la posición es que no se trata de rebajar matrículas a costa de todo, porque es que, digamos, la reducción del costo de la matrícula, por supuesto que acaece y se refleja indiscutiblemente en un recorte de gastos. Y si eso es así, pues obviamente el primer gasto que se recorta siempre es la planta docente y nosotros no podemos permitir que entonces se esté flexibilizando las condiciones laborales o en su caso terminando, o en algunos casos terminando, de algunos docentes que en su mayoría son docentes también tercerizados que incluso son informales porque lo cierto es que están en su mayoría con contratos ocasionales o de cátedra y esto pues no puede permitirse porque estamos en una época donde necesitamos tratar de hablar de solidaridad entre todos, toda la cosa. Y es cierto que las universidades tienen un concepto, digamos, de ingreso de las matrículas casi del 90%. Es altísimo, viven de las matrículas. Yo sobre todo trato de hacer entender a la gente que eso es así y que pues si nosotros exigimos que se reduzca el 50%, pues la universidad va obviamente a tener una dificultad de estabilidad financiera muy alta. Y eso lo entendemos. Por eso es que desde la asociación siempre hemos insistido en elevar la mirada al gobierno nacional. Lo cierto es que son rubros diferentes que los de la educación pública. Hay de dónde sacar. Solamente si ustedes ven, leen la carta que envía al gobierno nacional, son más o menos 10 puntos. Si se hacen esos 10 puntos, ya tiene un montón de caja la universidad, por lo menos para brindar auxilios internos. Entonces, un recorte de la matrícula, digamos, relativamente no tan significativo como este del 5 o del 10% es importante para los estudiantes, es beneficioso. Pero también se pueden hacer otro tipo de cosas como fraccionar la matrícula en cuotas para que las personas puedan pagarla, no toda en la primera fecha, sino a lo largo de todo el semestre. Que se puedan dar créditos internos sin intereses, sino solamente sobre el IPC. Y eso es algo que yo sé que se está haciendo en algunas universidades. Las universidades que, digamos, tienen ingresos por otros conceptos, digamos, aparte de la matrícula, digamos que se van a ver un poco menos afectadas, porque evidentemente van a seguir recibiendo algunos de esos ingresos. No obstante, la investigación, las consultorías, todos estos proyectos de los que las universidades también gozan, algunos ingresos se han visto varados también. Entonces, es claro que el gobierno nacional tiene que entrar a incidir en las instituciones de educación superior privada también, porque lo cierto es que así seamos instituciones de carácter privado, pues estamos prestando un servicio público. Y eso, pues, en materia jurídica y en materia, digamos, de derecho público, pues entendemos que pasa porque es responsabilidad también del Ministerio de Educación Nacional y del gobierno nacional. Alejandra, dentro de las peticiones que ustedes le van a presentar al gobierno, veo que la lista es bastante larga, mencionan ustedes también lo que está pasando con el tema de la educación virtual. Cuéntenos un poquito de eso. Para quienes tienen todas las herramientas y pueden acceder a ella, ¿están satisfechos o no con la calidad de esa educación? ¿Y qué están haciendo para seguir estudiando aquellos que no tienen las herramientas, ni un computador, ni una conexión a Internet, pues para continuar con sus estudios? Claro, no. En el marco de las peticiones que le hacemos al gobierno para las universidades públicas, está, por supuesto, la garantización de tanto conectividad como herramientas tecnológicas para los estudiantes. Es que un computador y el Internet en ese momento constituyen lo que sería un salón en la presencialidad. Y uno, ¿cómo va a clases sin salón, sin profesor, sin pupitre? Lo cierto es que sin eso no se puede hablar de educación virtual. Y el gobierno de Duque y la ministra dicen, vamos, estamos haciendo una transición a la virtualidad como si fuera el gran salto, pues a la modernidad que no se ha dado durante el último siglo en Colombia. Y lo cierto es que eso es imposible hablar de virtualidad y de conectividad en un país de regiones donde hoy la Universidad Tecnológica del Chocó, donde la Universidad del Atlántico, donde muchas universidades públicas no tienen ni siquiera los mínimos para abrir presencialmente, pues imagínense hablar de virtualidad. Por eso es que exigimos que matrícula cero en las universidades públicas, porque el gobierno nacional tiene la obligación de financiar, así con todo el presupuesto que nosotros los estudiantes también ganamos, por supuesto, de financiar las matrículas de las universidades públicas, porque ellas sí se van a ver bastante afectadas por la deserción, pero por supuesto, por todo, por todos los problemas que la anteceden. Digamos que en las universidades privadas hay un panorama un poco más favorable. Uno esperaría que los estudiantes ya tuvieran un poco... Alejandra, pero disculpe que la interrumpa, no me está respondiendo usted la pregunta. Yo lo que le preguntaba era si están ustedes contentos con la calidad de la educación virtual, quienes tienen todas las herramientas para acceder a ella, y le preguntaba qué están haciendo para seguir estudiando quienes no tienen todas las herramientas. Sí, yo definitivamente creo que hablar de calidad en este momento es muy difícil. Pasa por repensarse los programas académicos, por repensarse las modalidades pedagógicas, porque el mismo profesor también se repiense la forma en la que está dando la clase, porque definitivamente hoy no está haciendo de una manera generalizada, pues, digamos, lo que se esperaría o la calidad que se esperaría. Yo lo que creo que tiene que pasar es que esto está en el marco de un debate, también, digamos, teórico y pedagógico desde hace mucho rato, y creo que nadie se había aventurado en Colombia a decir, vamos a dar clases virtuales, vamos a empezar a tratar de la virtualidad, y hoy nos tocó casi que a mansalva hacerlo a todas las universidades, y pues eso es muy difícil, digamos, tratar de cambiar la modalidad de un día para otro sin cambiar las metodologías, las lecturas, los profesores, la experiencia misma, los profesores, la forma en la que se está enseñando a los estudiantes, qué se está enseñando, y pues por eso hoy hay una gran inconformidad por parte de los estudiantes, porque la hay, por la forma en la que se está dando la universidad, la educación, pero imagínense eso para los que tienen la posibilidad de ingresar al computador y a la conectividad, pero para los que ni siquiera la tienen, están literalmente cruzados de brazos pensando este gobierno o esta universidad no tiene, acá no quepo yo, y entonces en un sistema o en una modalidad donde no cabe todo el mundo, se puede hablar de un derecho fundamental, porque es que no se trata solamente de decir, bueno, les gusta o no les gusta, pues no nos gusta, pero pues tampoco se está garantizando, digamos, ese marco jurídico que debería estar garantizándose. Claro, Alejandra, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Red Más Noticias, es Alejandra Sánchez, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Javeriana.